Seguimos con más información, tenemos que hablar del Dacier Perito Moreno, que en 1981 la UNESCO lo declaró como patrimonio natural de la humanidad. Es cierto, admirado no solamente por los argentinos, por las personas que llegan de distintas partes del mundo, que se hacen un lugarcito en el sur para ver el Perito Moreno. Lo recorremos. La ciudad del Calafate Rumbo a la cordillera de los Andes y distante a 80 kilómetros del Calafate, se encuentra el glaciar Perito Moreno. Conocerlo es uno de los hechos más impactantes del sur argentino, tanto que su vista panorámica fue bautizada la Curva de los Suspiros, porque al llegar uno se queda sin aliento. No esperaba encontrarme con esto. Teníamos referencia, pero verlo personalmente es espectacular. Nosotros que venimos del llano que es Entre Ríos, esto nos parece una barbaridad. El glaciar, el entorno, la verdad que es espectacular. El Perito Moreno es uno de los glaciares más imponentes del mundo. El gigante blanco. Asoma nítido entre bosques de lengas, flores de notros y empinados caminos de montaña. Hemos pasado y pasamos de lo verde a la estepa, a los glaciares. Impresionante todo lo que tienen aquí. Navegar el canal de los Témpanos es viajar a otro espacio y a otro tiempo. El gran hielo es monumental. Su pared frontal de 4.000 metros de ancho y los 60 metros de alto hablan de un trabajo de siglos, de permanentes crecimientos y esperadas rupturas. Hablan del eterno ritual del glaciar Perito Moreno. Venimos de la ciudad de México. Especialmente para ver el glaciar y conocer esta naturaleza que es impresionante. Bueno, hicimos ahí el recorrido en barco, lo vimos por un lado y esta vez estamos en la oportunidad de verlo por otro lado. Realmente es impresionante. Recorrer el glaciar es ejercer nuestra soberanía territorial. Es una maravilla y es para los argentinos un orgullo tener esto y es nuestro recomendar que a que todos lo visiten y que lo cuiden. Es decir, debemos inculcar en los niños y en todos el cuidado a esta parte tan fantástica que tenemos los argentinos, la dicha de tener esto. Ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, el Perito Moreno, por su extensión, por sus características, por su imponente belleza, ha sido declarado por la UNESCO en 1981 Patrimonio Natural de la Humanidad. Creo que es la democratización que tiene el glaciar Perito Moreno. Es un glaciar accesible para todos. Tenemos niños chiquitos que tal vez no podrían soportar otra manera de llegar, pueden hacerlo. En otros glaciares del mundo tal vez para poder llegar a ellos hay que escalar una montaña. Acá simplemente con un auto, tranquilos, llegamos y lo vemos. Ya desde este mirador nos podemos sorprender y enamorar del glaciar Perito Moreno. Personas que están enyesadas, personas minusválidas, personas que están muy cansadas. Todos pueden venir. ¿Quién va a negar que este glaciar es para todos? Es una manera, tienen razón de hacer soberanía, disfrutar de esto que es nuestro y que todo el mundo admira.